¿Será que aún no está lista esa vida autónoma de las máquinas como una película de ciencia ficción? Mire usted, resulta que un microbus autónomo, o sea, sin un ser humano que lo manejara, por así decirlo, sufrió un accidente de tráfico el primer día que comenzó a circular, ¿no? ¿Qué digo el primer día? Todavía no llevaba ni dos horas en funcionamiento y ya había chocado. Me recuerda a la nueva línea del Metrobús de la Ciudad de México donde en su demostración chocó. Aunque, pues, esto sucedió en Las Vegas, Nevada, pero bueno, cosas diferentes. Los sensores del auto sin chofer sí detectaron el otro objeto, se dieron cuenta de que un camión se acercaba, o sea, la máquina sí pudo reconocer, pero él sí se detuvo tal y como debía. El problema fue que el conductor del otro vehículo no paró, o sea, y no cuestan cinco pesos, ¿verdad? Estamos hablando de un microbus autónomo. La policía responsabilizó y multó al conductor del vehículo pesado, así que tal vez sí, tal vez sí estemos listos, pero debemos entender que hay coches autónomos, ya hay coches autónomos entre nosotros, ya que casi todos los accidentes que involucraron a vehículos que traen esta tecnología de conducción, pues, se debían a un error humano, no era parte de la máquina, excepto, y esto es interesante, un caso en el 2016 donde los investigadores de un accidente en el que participó un Tesla Model S, y murió, por cierto, una persona, fue muy sonado, pues, determinaron que la culpa parcial del suceso la tuvieron unos fallos informáticos, pero de todos los demás, de todas las pruebas que se han hecho, pues, básicamente, el error es humano. Entonces, chocó, chocó, ya estamos empezando, lo platiqué hace ratito, ya empiezan estos autos autónomos, hasta los mismísimos aviones, helicópteros, ¿qué le puedo yo decir? Estamos ya viviendo. El futuro, sin embargo, pues, bueno, nosotros mismos como personas, no, 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 está en amarillo, ahí viene, fíjese, ahí viene un coche que nadie lo está manejando, no, 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 si al caso fue... Chocan, porque ellos saben que te están detectando y que probablemente tú te paras, tú, ellos piensan, ¿verdad?, que tú eres, tienes la... No, no, no me vio, no me vio. Tienes la suficiente inteligencia y capacidad para pararte porque sabes que viene un coche, pero nosotros los seres humanos, pues, no pensamos así, decimos, sí la libramos, pero ellos, pues, no, 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 no hay alguien que diga, ay, ahorita meto el freno, me hago para acá. Ellos piensan, se va a parar, se va a parar y simple, sencillamente, no se paran. ¡Qué le brío!